Una edición más de Noche de Videojuegos, el podcast semanal donde te llevamos absolutamente todo lo que tienes que saber del mundo geek y de los videojuegos. En esta ocasión, sumándome, aparentemente después de un poco de tiempo, me encuentro presente para que todo aquel que nos quiera escuchar, pues pueda sentirse como que en cercanía después de tanto tiempo que los tengo abandonados. Mi nombre es Luis y muchas, muchas, muchas felicidades a absolutamente todos los que están presentes. Es una semana terrible porque en buena parte del país nos ha llovido a cántaros. Entre las granizadas que hubo hace una semana por allá en Guadalajara y de repente por, sí, creo que era más Guadalajara. Y ahora que están cayendo en todo aquí el centro del país. Entonces Ciudad de México, Hidalgo, mi ciudad, Puebla, todo se está inundando, todo estamos llenos de granizo. Y pues vamos avanzando. Felicidades a todos. Presente conmigo se encuentra Arturo, que por alguna razón estamos solos esta noche. Muchacho, ¿cómo estás? No es que esté granizando, es que nos estamos preparando para Death Stranding. O sea, más bien México está preparando para este mundo postapocalíptico. ¿Cómo está toda la gente que nos escucha? Buenas noches, donde quieran que nos estén escuchando porque estamos grabando de noche. Noche de videojuegos. Saludos a nuestros, los caídos, como tú lo mencionas, amigo. Al buen Gris, a Etel y a Jerry que andan ahorita. Tómanos un aire, ¿no? Nos dejaron el changarro y tú y yo vamos a sacar el programa como Batman y Robin, como Sirenoman y el chico Percebes. Entonces, lo vamos a poder destacar. Entonces, no tengo ni un problema, amigo. Va a ser un buen programa. Hay muchos temas y va a estar hasta divertido el día de hoy. Claro que sí. Mereció descanso para todos nuestros compañeros. Y pues también el rato de divertimento. Yo ya lo tuve en algún momento. Entonces, está bien. Me toca. Venga, pero está bueno. Hay buenos temas y hay varios que te van a gustar. Eso es justamente lo que estaba pensando cuando estábamos como que pre-preparando esta conversación. Y pues vaya, sin más que agregar de momento, pues vayamos a ello. El primer tema es algo que a mí me sorprendió un poco al inicio y que a la fecha sigo dándole vueltas a la idea. No sé si me termina de convencer, pero sé que mucha gente va a estar como contenta con esta nueva propuesta. Porque Nintendo Switch, la consola híbrida de Nintendo, ahora tiene un hermano menor. Una versión mini que pues aparentemente pierde unas propiedades para ganar otras, pero tiene un boom al tener una reducción de precio. Entonces, eso seguramente a aquellos que estaban pensando en hacerse con un segundo Switch o para compartirlo con sus hermanos o sus parejas, pues tendrán una opción nueva que agregar a la familia de Nintendo. ¿Qué te pareció el anuncio de la gran N? Pues mira, sale el Nintendo Switch Lite. Yo lo que no entiendo, para empezar, amigo, es por qué no lo anunciaron en E3. Pues es que fue un mes, más o menos, de este gran evento donde están todos los medios. Creo que hubiera sido una mejor ventana para anunciarlo. O a lo mejor tenían miedo de la reacción de la gente y por eso prefirió a lo mejor hacerse al lado, ¿no? O para no eclipsar otros anuncios como fue, bueno, lo que tocamos en aquel tema hace unos podcasts. Pero yo entiendo que para empezar ahí se equivocaron, tenían una gran oportunidad de mostrarlo ahí. Y ya yéndonos en materia de la consola como tal, yo te lo enseñé. Tú me respondiste con un meme en nuestro chat de WhatsApp. Pero creo que este ya es el adiós definitivo del 3DS porque por más que la consola ya no tenga lanzamientos llamativos. Tendrá algunos indies, algunos ports, pero ya no tiene realmente lanzamientos exclusivos nuevos. O sea, ya realmente la consola ya está descontinuada. Todavía la puedes encontrar en tienda. Todavía la puedes encontrar fácilmente en cadenas especializadas, en supermercados. Y yo siento, amigo, que ahora sí ya toca las golondrinas porque el 3DS está muerto. Exactamente. Un minuto de silencio por el 3DS porque sí es una gran consola. Pero por más que se quiera vendiendo, creo que ya llegó un punto en el cual es natural sacarla del mercado para que ya la gente que ya ha jugado algo de Nintendo pues se vaya por el Switch, ¿no? Esto significa que ya Nintendo no va a tener vivas dos plataformas. Una portátil y una casera. Las une con la consola. Y a tercer punto, antes de devolverte el balón, la consola como tal a mí no me agrada mucho por un tema. Parte del valor que tiene el Switch es cierto. Puedes llevarlo a la casa, llevarlo de la casa al trabajo, a la escuela, a la lluvia intensa en el tráfico. Cuando tú quieras puedes jugar Switch. Pero la parte de sacar los Joy-Con para jugar con otra persona a mí me parece muy valiosa. Entonces que tú le quites ese bracito, esos dos brazos al Switch para jugar con otra persona, a mí me encanta. Le quitan el soporte, esta consola no tiene esa posibilidad, no tiene la posibilidad del dock. Sabes que yo soy fanático de Nintendo Labo, pero pues esta consola no es compatible con Labo. Esta consola no es compatible con juegos como One to Switch. Entonces, parte de lo que hace diferente a Nintendo en otras plataformas es estos controles creativos, estos juegos que usan otro tipo de mecánicas. Y esta consola me parece que es un 3DS en esteroides con el excelente catálogo del Switch. Pero no creo que sea para mí. ¿Tú qué opinas, amigo? Esto es prácticamente lo que pasó cuando en la familia de Nintendo 3DS o DS, y se fue agregando el 3DS, salió esta versión de 2DS. Buena parte del atractivo principal de tener este portátil de pantalla doble, pero con el potencial de exprimir tus juegos en 3D, pues se lo quitaron al dictable el 3D. Entonces ya no tenía sentido el 3DS y fue el 2DS, ¿no? Exactamente. Conservaban como la misma línea del DS, el dual screen, y pues únicamente quitaban el 3DS, pues lo pasaban a ser la versión esta, este como súper rígida del 2DS. Y fue un éxito para los niños. O sea, fue una consola que el mercado al que iba dirigido era para este público pequeño, los pequeños gamers, y lo recibieron muy bien. Sí, salieron ediciones muy bonitas estéticamente, salió al tiempo en que estaban lanzándose juegos de Pokémon incluso, que es el mismo caso que ahora le está pasando al Nintendo Switch Lite. Y pues vaya, eso siempre es un vendeconsolas, desafortunadamente para Nintendo, es una apuesta relativamente segura lanzar nuevas versiones de hardware, incluso ediciones especiales, cuando se lanzan al mismo tiempo un nuevo Mario, un nuevo Zelda, un nuevo Pokémon. Entonces, desde el punto de vista de negocios, aparentemente va dirigido hacia este segmento, ¿no? A quien no le dé mucho sentido a los juegos de Party, de Gimmicks. Y pues vaya, es un Nintendo Switch que no hace Switch, justamente, no puedes retirarlo, los Joy-Con. Es una cosa extraña. Tienes toda la razón del mundo, sí. Exacto, es tal cual, es un Switch que no hace Switch. Entonces, curiosa manera de presentarlo al mercado, y coincido contigo, este era, o bueno, tenía mayor sentido si lo hubieran añadido dentro de la presentación de Nintendo. Aquí es como un anuncio al aire, completamente fuera de tiempo, y pues vaya, no creo que haya causado el efecto o la magnitud del hype que Nintendo habría esperado si lo hubieran mostrado en la conferencia. Siento que no perdían nada. Es que esta consola se rumoró, pero para el Wii U, ¿cuántas notas no leímos de que supuestamente se había filtrado que iban a sacar una versión de Wii U sin el, sin el, este, que el del, el, ¿cómo te explico? Sin el Gamepad, que nada así iba a ser la pura consola. Este, esta versión como que comprimida, esta versión, pues sí, Lite, como dice el juego, el, 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 el anuncio de producto. Entonces, pues terminaron siendo para el, para el Switch. También nos queda claro que mientras Xbox y Play van para el lado de Pro, te das cuenta, sus revisiones de consola levantaron la escala de Full HD a 4K, el número de teraflops. Y aquí Nintendo, yo me mantengo, hasta ahorita sabemos que el nivel de procesamiento creo que es el mismo. No se ha dicho nada diferente, pero más comprimido, un poquito más de batería, y hasta más, hasta la pantalla creo que es, este, un poquito más, la consola un poquito más delgada, más ligera. Entonces, es diferente, ¿no? Y es interesante ver cómo, cómo cada estudio, cada desarrollador de hardware ve diferentes mercados. También no te extrañó, Luis, que no hubieran acompañado el lanzamiento de algún juego, como cuando fue el New 3DS con el Xenoblade. ¿No, no, no, no sentiste que faltaba a un mejor algo de software para acompañar la consola? Es justamente el punto que estaba pensando cuando empezaste a abarcar esa diferencia, ¿no? Que tiene Nintendo de hacer un downgrade a su consola de esta generación, comparado a la Sony o a Microsoft que bofearon sus consolas. ¿Tiene sentido sacar nuevos juegos si justamente el poder de procesamiento va encaminado a títulos que te exigen más al hardware? En este caso, como es un downgrade, pues realmente no necesitas algo que Switch pueda correr, o tenga que correr mejor. Yo entendí por la parte del anuncio y un poco de comunicados que estuvieron soltando durante el transcurso del día, que al no tener esta compatibilidad con el dock de Nintendo Switch regular, el Nintendo Switch Lite está pensado para optimizar algunas partes que en modo handheld, en modo portátil, tenían como que algunos desfaces, por ejemplo, en los FPS... ¿En los shooters de primera persona? Ah, que ya también te decía. En los juegos se corre la consola por segundo. Entonces, era como enfocarse específicamente a la experiencia portátil en lugar de la consola híbrida. No creo que tenga o que no tenga sentido el no haber anunciado un juego, porque justamente no se requiere algo especial que haga esta nueva consola. Únicamente es una opción más barata para aquellos que la requieran. Y pues estéticamente hay por ahí dos colores que a mí me llaman mucho la atención, que es este color como amarillo... Ajá, la amarilla está muy bonita. Esto es casi como para todo fan de la América, nada más para que la... Para que le pongas el 10 de Giovanni dos Santos en la parte trasera. Algo así, justo. Y esta versión especial, edición especial más bien, que viene para acompañar a... Pokémon Sourfield. Que es justamente el Magenta y el Cyan, referenciando a los legendarios de Galar, ¿no? Entonces, para mí tiene sentido lo que están haciendo. No me llama la atención conseguir una versión menos poderosa de mi Switch. Me agrada la parte de la batería, pero como esto está pensado para ser un portátil, tiene sentido que se esfuercen un poco más en la duración de la pila, ¿no? No va a estar en tu dock mientras juegas un Torneo de Smash. Yo sí tengo mis dudas por la implementación de algunas mecánicas o algunos aditamentos que el Switch regular lo hace en una consola más atractiva. El HD Rumble es muy útil, por ejemplo, cuando estás jugando Breath of the Wild. Es una sensación muy cómoda cuando estás explorando los mundos en Odyssey. No, esto para bien o para mal no hubiera pasado con Iwata. O sea, que además esta semana se cumplieron cuatro años de su partida. Que en paz descanse. Pero creo que esa justamente propuesta de Valorio... Creo que también pasa Miyamoto, lo compartió en su momento con el Wii U. La propuesta dejó, creo que si no... No es completa sin el tema de sacar los controles y que tengan una vibración. Bueno, a mí también me preocupó el tema del Joy-Con izquierdo. De hecho, ya cambié mi Joy-Con hace como tres semanas. Cuando salió Cadence of the Hyrule porque ya me estaba fallando... Se empezaba a mover solito Link en la pantalla hacia el lado izquierdo. Fue un poquito complicado, pero ahí me echó la mano mi... Mi primo loco le mando un fuerte abrazo para cambiar el Joy-Con. Porque aquí sí va a ser más difícil que reemplaces partes. También creo que... Todo viene incluido en el hardware, en la consola. Exactamente. Era un problema incluso que este Gris nos estaba comentando que también habían tenido con su Switch. Exactamente, y lo metió a garantía. Ha sido un gran problema con el Switch. En hardware creo que es el único problema que tiene esa consola. A mí me tardó prácticamente dos años en botar el error. Pero sabía que iba a botar en algún momento y por cierto tuvo solución. Pero sí me costó bastante trabajo. Entonces ojalá que esta consola en esa parte se haga bien. Llega a Latinoamérica en octubre. O sea, sale al mundo el 20 de septiembre. Pero a nuestra región va a llegar en octubre. Realmente una o dos semanas después. Es poco, es poco. Sí, no es mucho tiempo. Es para que la gente compre FIFA en septiembre. Y después, ya si les queda dinero, compren el Switch. Pero pues a ver cómo era la consola. A mí me hubiera gustado un juego de lanzamiento por ahí. O una ventana exclusiva. Mediante que te hubieran sacado Luigi's Mansion un mes antes. Gratis con un código descargable para esta consola. O Pikmin 3, que creo que fue de los juegos que más llamaron la atención en Wii U. O Mario Maker, que ahorita salió. O sea, creo que le pueden haber trabajado un poquito más. Pero bueno, pues ya está la consola. A ver qué tal le va. Y este... ¿Dónde te la vas a comprar? Yo no creo. A mí no me hace falta un Switch nuevo. Y a uno, aunque me faltara uno. Yo no creo ir por esta versión como light, económica. Entonces, no sé. En todo caso, yo creo que esto abre la puerta a que si hay una buena aceptación. Incluso Nintendo pueda pensar en hacer una optimización y bufear el Switch en algún momento. Para que coincida con un juego que realmente necesite como más poder de procesamiento. Más que hagan una actualización de software. Que esté como disponible desde la conexión de Nintendo para con internet. Y que de ahí lo optimicen. A que saquen un hardware nuevo. A lo mejor, no sé, el próximo año o al siguiente. Y que ya saquen ese new Nintendo Switch, ¿no? No, yo creo que más que new Nintendo Switch. A ver si mi teoría tiene algo de sentido. Nada más rápidamente. Diferencia en precios. El Switch normal en Estados Unidos está en 300 dólares. Y esta versión va a estar en 200 dólares. 2000 pesos menos. En Estados Unidos aquí va a ser como viene la conversión mágica de los distribuidores. Pero a ver, dime si te suena muy irracional esto. Estamos en 2019. En 2021, Nintendo E3 2021 anuncia nuevo hardware. Y la consola se va a llamar, no sé, el Power Up 3000. En la Juegosfera. Anuncien la Juegosfera de Drake y Josh. Pero déjame ir a la Switch con una consola portátil. Y el Switch toma el lugar del 3DS en el mercado. ¿Te suena? ¿Qué ves? No, Nintendo ya fue como muy firme cuando homologó los equipos de desarrollo para consola casera y consola portátil. Y ese es justamente el resultado. Trabajarlo todo desde la plataforma de Switch. Que ahorita le estén dando esa opción a la fanbase que ya armaron para tener una versión que solo vas a poder utilizar en medio portátil. No va a afectar a la experiencia que van a tener los jugadores que van a estar jugando desde su sillón. Pero cuando hayan nuevos hardware. No creo que les salga bien la jugada más adelante. Y yo pensaría que en el corto plazo, ni siquiera tan a largo plazo. Dos años es a lo mejor mucho. Puedan pensar en sacar como una versión superior del Switch. Y pues nada más darle como un bufeo para ver si hay algún juego que lo amerite. Si no, no se van a ni siquiera molestar en esa versión. Yo creo que puede abrir las puertas a que haya otras versiones de Switch. Esta que acaban de anunciar. Pero no creo que se vayan por redividir los estudios que tienen. O sea, los esfuerzos que ahorita homologaron con el Switch. No creo que sea la mejor idea que los vuelvan a dividir. Es que yo no veo como con nuevo hardware. O sea, ahorita el Switch no lo quieren matar. Y no lo tendrían por qué matar. Todavía es una consola que tiene algunos años de vida. El tiempo lleva con vida. Son 7 años y feria. Es que es la magia de las portátiles de Nintendo. Porque sus portátiles no le fallan a Nintendo. El Game Boy no le falló. El DS arrancó débil. Igual que el 3DS. Pero no, mentira. El DS arrancó bien. El 3DS fue el que arrancó débil. Pero levantó. El Game Boy Advance le fue bien. O sea, creo que las portátiles de Nintendo siempre lo han mantenido al flote. Y no, yo tampoco veo como Nintendo tiene todos los huevos en una canasta. Apuesta todo por una consola. Echa toda la cara al asador por una plataforma nada más. Entonces, yo por eso no veo tan descabillado que esta consola. En algún momento tome el legado del 3DS. Y que anuncien otro hardware. Porque ahorita el nuevo 3DS para Nintendo es esta versión Lite. Que al final es una extensión del Switch. Y que realmente todo lo que ellos se van a enfocar para mercado portátil se va a ir para móviles. Y después su siguiente propuesta que sacan de hardware. Va a seguir esta lógica de a lo mejor juego híbrido. O más centrado en la experiencia de consola. Sí, tiene esta razón de la plataforma móvil. Vaya lo móvil. Son japoneses. Ellos van más por ese camino. Y pues lo estamos tomando relativamente bien. Un poquito más adelante hablaremos específicamente sobre un nuevo juego. Que se suma a esta estrategia de negocios, ¿no? Sí, no tienes toda la razón del mundo. La plataforma móvil. Sí, sí. Más bien no vería raro que en algún momento. Ellos pues son gente que le gusta lanzar hardware. Y le movemos con tanto aditamento de Pokémon que nos han sacado en la última década. Sí, ¿no? Ya viene Pokémon Sleep. Entonces, hazme el favor. Que en algún momento. No tanto como un celular de Nintendo. Creo que eso sí no va por ahí. Pero a lo mejor una alianza o algo para trabajar en plataformas móviles. Yo sí lo veo muy cercano. O sea, juegos móviles, una plataforma dedicada. Algo por ahí creo que tienes razón, amigo. Toda razón del mundo va para móviles. Ese mercado portátil que les ha mantenido a pie. Te doy el round, amigo. Digo, para mí tiene más sentido que se trabaje así. Entonces, pues no sé. Pues a ver qué pasa. Pero bueno. ¿Qué más temas tenemos hoy, amigo? Ok, siguiente tema. Y yéndonos un poquito más por la línea en la que seguimos. Es un anuncio que se me hizo muy curioso. Para un juego en el que realmente creo que solo coincidimos tú y yo dentro del staff de Nafetik. Y Gris le ha entrado. Gris le ha entrado en las últimas semanas. Sé que manda regalitos. Hombre puntual. Hombre de bien. Va retomando como que su trayectoria en su perfil. Bien hecho, Gris. Bien hecho. Y nos falta todavía ese nivel 4 de amistad. Pero va. Ahí vamos. Yo creo que es con motivo promocional de la última película que sacó The Pokémon Company. Que es este como remake en CGI de la primera película de Pokémon. Que nos traen a Pokémon GO, a Mewtwo con su armadura. Esa misma armadura que hace unos... ¿Cuánto fue eso? ¿1998? ¿98? Exactamente. ¿Hace 20? Ajá. Porque hace una película fue Pokémon de Movie 2000, ¿no? Fue la segunda. Entonces fue un poco antes. Entonces fue en 98, 99. Bueno, la película... ¿A qué a México se llegó? Algo así. La película en la que conocemos a Mewtwo, vimos cómo el equipo Rocket, este Giovanni, lo tenía como controlado en una armadura. Ah, pues este mismo Mewtwo en armadura ya lo podemos encontrar en las incursiones de nivel 5, las incursiones legendarias dentro de Pokémon GO. A mí se me hace muy curioso. Creo que nunca había aparecido, salvo en la obra de teatro de Pokémon. No había como una versión oficial de Nintendo donde lo mostraron. ¿Hay una obra de teatro? Ahora en la película, ahora en el remake de esta película. Wow, wow, wow. Espera, ponle pausa esto. ¿Cómo que hay una obra de teatro de Pokémon y no la he ido a ver? Es muy vieja. Es cuando la fiebre amarilla andaba con todo. Wow, era muy joven. Éramos felices y no lo sabíamos. Éramos muy jóvenes, exactamente. Qué padre. De todos aquellos que estén aún en sintonía con el juego, pues salgan, orgánicense con sus amigos y en incursiones legendarias van a poder encontrar a Mewtwo al menos en las próximas dos semanas. Ya después volverán a mover el pool para los jefes de incursiones que podremos encontrar y pues yo no descarto que en el futuro vuelva a aparecer, pero de mientras es Mewtwo con armadura. Exactamente, está ahorita disponible ya a partir del día de... Bueno, cuando estén escuchando este podcast. Sí, ya creo. Del 10 de julio al 31 del mismo mes ya está disponible. Y sí, más que nada, más que el anuncio es, como tú lo mencionaste, hacer esta referencia a una escena tan icónica, de una película tan icónica en la serie, en el anime. Y sí, yo también estoy contigo. Yo lo esperaba en algún momento como un traje de Smash. Bueno, estos alternativos costumes de Smash, dije, lo van a poner en un momento. Pero no es la primera vez que aparecen en un juego oficial, por llamarlo así. No sé si se puede transferir a Pokémon Go o a Let's Go o a futuros juegos. No tengo ese conocimiento, pero ya está disponible. Sigue la fibra amarilla, no nos bastó con la película hace dos meses. Ahora tenemos esto y incluso lanzaron nuevos Pokémon esta semana. Pero creo que en los corazones están todas tan susceptibles de lo que ha pasado que creo que no es buen tema hablar de los nuevos Pokémon. Sí, sí, sí. Ya en su momento me expresé de cómo me siento y a ver qué es lo que terminamos recibiendo de parte de Game Freak, Nintendo y de todo el equipo de Pokémon. Pero bueno, pasando un tema menos doloroso en lo personal. Hay una nueva propuesta para la televisión nacional que nos afecta directamente a nosotros, todos los que estamos en contacto con el mundo geek y los videojuegos. Específicamente de parte de Televisa está por anunciarse, o más bien por salir, ser liberado, el nuevo canal donde vamos a poder ver todo el contenido que se va a encaminar hacia estos ámbitos. A mí me pareció un anuncio que tiene sentido por todas las listeadas que han estado dando tanto Televisa como TV Azteca, del enfoque que tienen hacia, por ejemplo, los eSports. Pero, pues no sé, un canal dedicado como tal a los videojuegos, al mundo geek, se me hace una apuesta interesante. Beat Me es el nombre que tiene este proyecto y, pues vaya, me deja con dudas. Y, pues no sé, hasta no verlo, no me podré hacer una idea como bien de qué va esto. Porque anuncian que va a haber anime, que va a haber anime clásico incluso. Lo mencionan, es como Caballeros de los Zodiacos, Dragon Ball. Pero también dan un giro hacia canales y contenido original de esta plataforma enfocado en análisis de videojuegos y, pues, el mundo geek. Entonces, no sé, no sé qué esperar, sinceramente. Vamos a desmenuzar el anuncio y lo vamos comentando. Primero, lo que tú dices del anime, creo que ahí podemos empezar. A tele he salido bien con el anime, hay que ser honestos. Si ya no se han notado cuando, bueno, ubicas la serie Sword Art Online. Sí. Salió en Netflix, está bastante buena. Por lo menos yo vi la primera temporada. Ya la segunda serie tuve que darme un descanso mental porque se acabé fatigado en el buen sentido que dije, a ver, como Black Mirror. Cuando veo un capítulo de Black Mirror me tengo que dar mi tiempo para ver otro. Así empezó con Sword Art. Dije, la disfruté mucho, pero que dame mi tiempo para volver a la primera temporada. Pero, regresando al tema, cada vez que salió un capítulo de Sword Art Online en el canal 5, era tendencia en Twitter. Igual que Aristemo, los muchachos súper famosos de esta novela que tiene en Televisa, pues igual con este Sword Art Online. Entonces, me imagino que entre eso, aunque tienen Dragon Ball como 500 años y sigue viendo, y pues todo este movimiento de a la gente que nos gusta el tema de los mangas, del anime, le encuentran en un mercado. A lo mejor ya no en televisión pública, a lo mejor es difícil estar poniendo contenido oriental para toda la gente, pero aquí creo que vive muy bien. Es contenido que va a ser bien aceptado. Contenido que ya tienes un público cautivo, que lo puedes estar rehusando y apagaste los derechos de transmisión. Entonces, por esa parte, estamos igual, ¿no? Coincidimos que es normal el anime en este canal. Ok. Vamos bien. Ahora sí, viene lo bueno. Los 11 programas originales que creo que iba a estar... Creo que va a haber debate también. Vamos a ver qué tal. ¿Alguno de los que dieron detalles? Bueno, el canal va a estar en 210 de Sky, TotalPray 326, IC317 y este... ¿Mandem? Exactamente, televisión de paga. Es importante aplicar que todo esto, todas estas plataformas, donde forzosamente vas a tener que pagar tu cuenta o tu suscripción. De momento, entiendo que no hay planes como que de ampliar el catálogo, pero, pues, quién sabe, si en alguna de las nuevas plataformas de streaming en el futuro, pues, se llega a algún acuerdo y de repente sale esto, si es que despega. Yo no dudo que a las 2 de la mañana, por ahí, según de acuerdo con Mixer, que está echándole por ahí los kilos en Latinoamérica y en México, para poner jugadas top del día a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, 6 de la mañana. O sea, esos horarios que mejor estén muertos normalmente, no dudo que puedan aumentar streamers o gente que esté en otras partes del mundo, donde están mejor los horarios, pero, ahí te va. Las propuestas nuevas, y las vamos comentando, las que tenemos información una a la vez. Primero, cero control. Llegas a ver este programa con Gus Rodríguez, Claudio Quirós, Javier Rodríguez, que es el hijo de Gus, y a Andrea Airoche, o Oriocchi, no sé cómo se pronuncia su apellido, que salía en Foro TV hace como 3 años, patrocinado por Gamers, que Gamers también ya no sobrevivió a la 4T. Sí, 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 no, no lo veo. Era una mezcla entre Nintendomanía, que lo ubicas. Sí, eso sí. Cybernet, ¿te acuerdas? Este programa tan genial con la voz de Alexandra Vicencio. Sí. Entonces, como que hablaban de videojuegos, pero de una forma más casual, con el toque de Gus Rodríguez, que es icónico para la comunidad mexicana de videojuegos. A mí me pareció que me gustaba mucho. O sea, creo que sí tenía también el tema de Gamers muy presente todo el tiempo, pero estaba muy bien hecho el programa, cápsulas, reseñas. Creo que era un buen programa, pero nada más se quedaba en el tema de... Como nosotros, que no nos clavamos mejor en esports, que hay gente que le interese. Nos clavamos de temas en generales, una que otra reseña, pero en general. No nos clavamos en algo. Ese es el primer programa. El segundo programa se llama SheSports y sale con el lema de ¿Destaca el rol de la mujer en la industria del videojuegos y el universo geek? ¿Tú cómo crees que lo vayan a hacer? Una capitana Marvel, pero ahora todas las semanas. Desconozco cuál será el elenco que tengan destinado para este programa en específico, pero creo que puede dar mucho guía a debates. Que va a estar con una chica que se llama Dani Kino. Bueno, estuve invitada en la presentación. Me imagino que va a estar trabajando en este programa porque ella era ex-host de Xbox. Además de que es muy simpática, tiene un canal de Twitch. Se dedica a contenido de generación de contenido, tanto en YouTube como en Twitch y demás plataformas. Entonces, ella es la, creo yo, que puede ser la que vamos en este canal. En una streamer tipo, como Chergan, está en Azteca. Me imagino que la idea de traerla a ella es justamente hacer el contrapeso. Me imagino. Estoy hablando al aire, no tengo la información, pero creo que va por ahí. Ok. Digo, al final, mientras... No sé. No se las me convencidas. Desde mi opinión, yo creo que tienen que armar como un elenco de hosts que aborden este programa desde el punto de vista de ellas. Porque, no sé, Televisa es muy como de... O bueno, la impresión que yo tengo es que Televisa es muy de generar polémica nada más por subir ratings. Esto ya es televisión de paga, entonces no sé qué tanto es realmente lo que les importe la generación de rating. Y pues vaya, mientras sea un espacio para que ellas puedan desempeñar y defender el papel que las chicas tienen en este entorno, para mí está perfecto. Si de repente hicieran alguna personalidad medio... No sé, este... Que genere controversia... No sé, sería... A mí en lo personal no me agradaría mucho. Mira, si lo vemos como maneja, por ejemplo, el fútbol femenil, lo que es la televisión privada, sí noto cierto rezago, como que se nota la... Como que si hay interés por hacerlo, por crecerlo, o sea, a nivel medio, o sea, no a nivel deporte, a nivel medio, es únicamente de hacer programas especializados y tal, pero sigue estando muy verde. O sea, creo que como consumidores todavía no tenemos esa cultura de ver partidos y ver tal. Entonces, ahora poner un programa dirigido por puras mujeres, honestamente a mí me llama mucho la atención, lo van a hacer excelente, pero pues también tenemos que hacer otra chama como consumidores, de verlo, de ser críticos, o sea, si hay algo que creemos que puede mejor hacérselo saber, con respeto, claro, pero da gusto, de verdad, creo que puede llegar a sumar mucho a este... a lo que normalmente vemos como programa de videojuegos, ¿no? Pues sí, 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 sinceramente sí. Ahí te va. Otro más. Y este creo que va para Gris. Retro Game. Ese nombre es súper genérico, eso no me gustó. Analiza los títulos clásicos que revolucionaron a la industria de videojuegos. O sea, me imagino un... Creo que, de hecho más, creo que también lo va a dirigir este Gus Rodríguez. Me imagino que pues van a ser programas de hablar de juegos de los 80, de los 90, este, la época del Pong, del Atari, más para atrás. Yo imagino que va a ser como del 64 para atrás. Pues ya ahorita los de Play ya son prácticamente clásicos. O de los remakes, exactamente, por ejemplo, ¿no? Si vamos a comparar la versión de Crash, este, de Play 1 contra la de ahorita. No sé, creo que... Pueden contar su nicho de mercado este programa. Sí, 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 no lo veo tan complicado. Sí, sí, sí. Y yo creo que puede dejarlo. Además, tiene a Hugo Rodríguez. Entonces, aprovechan a Hugo Rodríguez, un pipazo. Arte Geek. Que mira, este está interesante. Analizarán cómics, mangas y novelas. Y todo lo relacionado con juegos y tecnología. Pero, además, la nota la vamos sacando del Universal. Pero por el nombre del programa, pues asumo que va a ser, nos analizará a lo mejor la psicología detrás de un comercial de videojuegos. O una portada, ¿no? Un estilo gráfico. ¿Tú cómo crees que sea? Este es uno de los proyectos que más dudas me generan. Porque, nada más leyendo el título, me parece como un programa de puro fan art. Ándale, tienes un buen punto. De ahí a que lo aterricen en un programa que sea como interesante y tú lo puedas ir siguiendo emisión tras emisión, pues no sé cómo hacerle. Porque no se me ocurren muchas maneras en las que algo así, sobre todo queriendo abarcar un término tan genérico y amplio como arte, pueden como funcionar. Así como una plataforma para generar su base de fans y que constantemente estén viendo ese programa. A mí me hace como un programa de fan art. Si no es eso y se centran más en, no sé, reseñar la parte artística de mangas o de algunas series de anime o los estilos visuales de algún videojuego, pues no sé cómo pueden hacerlo como suficientemente entretenido para que sea algo con una popularidad relativa. Se me hace algo muy de nicho. Exactamente, creo que sí es el que me enseñan a pintar como Bob Ross o Art Atatak. Yo creo que entre más dinámico sea el programa, un poquito menos crítico y más propositivo, más dinámico en el aspecto, creo que podría jalar más. Ahí te dan más programas. WTF Web Tech Futuro, que dice que me suena como que más bien a tener esas tecnologías tipo fractal. Ahí te dan más programas. New Challenger, y dice, ¿Se pondrá a prueba los conocimientos de los gamers mexicanos? ¿Cómo un, qué será, ¿Juapardy de videojuegos? 100 mexicanos dijeron, 100 gamers dijeron. Ajá, yo creo que va por ahí, ¿no? Como, este, no sé, este, videojuegos famosos de los 90. Sí, es como trivia. Entonces yo creo que va por ahí. Agarra el control. Está, está, está raro el nombre. A mí no me engañan. Pero dice que tendrán, los invitados tendrán una divertida entrevista mientras están jugando videojuegos. Me imagino que va a ser como tipo programa japonés. De que están muy concentrados en un título. Es como cuando vas a hacer una visión de una, una presentación de prueba. Entras al booth, donde están en este juego que todavía no sale al mercado. Tú les hablas un poco del juego mientras lo vas experimentando. Pero no, yo siento, yo siento que va a haber como comedia, y entre, así, mis dedos. Desde que, de repente, ajá, les van a tapar los ojos, o va a aparecer, alguien va a bailar, este, van a tener que comer cosas en lo que están jugando. Una cosa así, yo creo que es el concepto. visualízalo así. Llevan a, a Gio, y a Oribe, al programa, los invitan, llegan, órale, échense el partido de FIFA. Exactamente. Algo así. Yo, yo, así lo visualizo. Yo también creo que va por ahí, o sea, como que, este, sí, exactamente, o sea, van a estar jugando ellos FIFA, pero les van a poner alguna dinámica, o un castigo al que pierda, yo creo que va por ahí el, o sea, no va a ser una entrevista tradicional, es a lo que me refiero. Eh, vamos a ver, a lo mejor este puede ser un programa estelar. Como concepto me agrada. A mí también, creo que puede ser un programa que puede hacer que, otras personas que no les gusten los videojuegos, vean el canal, por los invitados, entonces, creo que está bueno. Tester, que creo que es el más de nicho, bueno, no, no, corrijo, no el más de nicho, creo que por el nombre es el más hardcore, creo que es lo correcto, o más para, para nosotros jugadores que, creo que nos consideramos, mejor que somos súper noobs, pero, por lo menos nos consideramos un poquito más, clavados en esta industria, porque dice, revista los juegos más nuevos con una visión objetiva y divertida, entonces, me suena, a eso, no sé qué te parezca. Sí, sí, sí. Es reseña, realmente. Reseña, ¿no? Como, sí, como un programa crítico de cine, pero ahora en videojuegos, campo de batalla, que mira, está muy interesante, porque va a hacer todo el programa de MOBAs, o sea, multiplayer online battle arenas, o sea, va a hacer todo el programa, hablar de, pues, lo que está pasando en este gen de los videojuegos, las novedades, torneos, concursos, este, Trigger and Fire, que es el penúltimo juego, el penúltimo juego, el penúltimo programa, que debate el tema de actividad en el mundo de videojuegos, que ya me empieza a sonar un poquito repetitivo, a lo mejor, este se enfoca shooters por el nombre, y el último programa, amigo, la evolución de los videojuegos, con un programa que se llama Gamevolution, que suena muy padre en nombre, pero creo que hubiera servido a lo mejor como una serie, ¿no? O como una, ves como Highscore Girl, creo que, no sé si la has visto, pero, te va, mediante una historia, principal, de dos personas que se conocen, te va retratando poquito a poquito, como la industria de los videojuegos, fue creciendo, desde, que estaba, pues en la época de las maquinitas, de los arcades, hasta que llegan las primeras consolas de casa, y la gente, pues ya puede jugar en sus casas, pero de una forma muy natural, muy, muy cuidada, del equipo de Square Enix, que, que apoyan a la producción de este programa, entonces, creo que si este programa de Gamevolution, por lo que entiendo, que va a buscar como que, que tú como consumidor amigo, veas, como ha ido evolucionando a la industria, y los videojuegos, creo que si la manejan por esa parte, o sea, una serie, algo, le den un poquito de giro, y que no parezca una presentación de PowerPoint, puede estar padre, pero no sé tú, ¿qué opinas? No sé cómo llevarlo a un concepto, a mí me parece más como contenido, para tipo, eh, documental, en lugar para una serie, o sea, algo, algo que no sea programa tradicional, televisión, pues. No, no sé cómo lo vayan a llevar, pero hay que ver cómo, cómo se traslada, porque si es algo como tipo documental, quizás no pueda tener como que la popularidad, de ser algo más entretenido, ¿no? Exactamente, entonces, pues esos son los, los, anuncios que, que, que dieron, eh, van a estar participando, una vez más, tanto Gus Rodríguez, como Javier Rodríguez, que son, este, pues, voces conocidas, ya por, este, muchos en esta, en este país, y Tutocayo, ¿cómo se llama? Luis, Luisillo, Miguel, algo así, es el, el director, el productor del, del, pues sí, del, del canal, y, pues vamos a ver cómo les va, arrancan este 15 de julio, o sea, ya prácticamente, qué nervios, ¿no? En cuatro días, para toda la gente, les hacemos suerte, ojalá que, que sea una buena propuesta, que hace falta en este país, y que nuestro podcast, lo compre, compre a Dutch, y lo pasen a las 3 de la mañana, hacemos la oferta, ocho videojuegos, ¿qué más? Andalú, no, 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 estaría exquisito, pero bueno, amigo, pues es lo de Beat Me, va que va, según recuerdo, tienes un par de anuncios parroquiales, algunas fechas, que estuvieron como que ahorita, este, anunciándose para contenido futuro, por una parte, el episodio 1 de The Division 2, tiene una fecha, que lo comentamos, cuando fue lo de E3, que ya dieron un poquito más de detalles, sobre todo, del primer episodio, que es el que ya va a llegar, 23 de julio, o sea, prácticamente, una semana, dos semanitas, depende de cuando estén escuchando el podcast, en 12 días, desde que grabamos, bueno, ¿qué tiene este contenido extra, para los juegos que tienen el Season Pass? Dos misiones principales, que ellos dijeron en E3, amigos, rápidamente, que ahora, lo padre de este contenido extra, es que tú vas a poder salir de la ciudad, y explorar un poquito los bosques, entonces, creo que esa parte está interesante, por el concepto del juego, creo que te puedes encontrar cosas muy padres, y además, generalmente, en juegos de Ubisoft, te encuentras cosas muy, o sea, los animales, todo este contacto con la naturaleza, a mí me gusta mucho, cuando me metíos como Far Cry, entonces, verlo aquí, en The Division, con Washington, así, todo destruido, creo que a Jerry, que nos va a estar escuchando, también le va a emocionar mucho, va a haber, también, una nueva expedición, desde este, para jugar, este, en línea, en la operación de Dark Hours, las horas oscuras, o Darkest Hours, es las horas oscuras, va a haber también misiones desclasificadas, y, bueno, unas pequeñas sectas, como nuevos artículos, equilibrio de equipo, nuevas armas, como siempre, crafting, este, cambios en la celda, árbol de habilidades, pequeños cambios para el juego, para mantenerlo vivo, 23 de julio, para todos los divisioneros, que nos escuchan, pues ya, ya te anotan la fecha, para jugar. perfectísima, para todos los fans, de The Division 2, también, un anuncio, sumamente fresco, hace, realmente, pocas horas, incluso, una hora, incluso, ni siquiera horas, Femes, ya, publicó el calendario. Exactamente, la Federación, este, Mexicana de Esports, que, es una de las que, de las formas, que más, más futuro les va en este país, hay muy buenas propuestas, en Esports, y esta es una de ellas, ellos, como recuerdas amigo, tienen la naranja con la CONAVE, entonces, están buscando representativos mexicanos, literalmente, la selección mexicana de, inserte su nombre de videojuego, hoy confirmaron, como tú lo mencionaste, hace, literalmente, hace media hora, desde que grabamos este podcast, que van a buscar, cuatro representativos nacionales, ahí también, para que practiquemos, el primero, Overwatch, o sea, bueno, tú sí puedes jugar en Overwatch, tú sí eres bueno para el Overwatch, dos, Clash Royale, pues, pues no, ahí, pasamos, tres, este, League of, League of Legends, que a lo mejor, nuestros, este, compañeros que no están ahorita, en transmisión, pudieran entrar, y cuatro, este, Fortnite, que pues, quién no juega a Fortnite, ¿no? Entonces, este, bueno, yo no juego a Fortnite, creo que tampoco, pero, creo que el 99.9, por entre los gamers, hoy en día juegan Fortnite, entonces, van a estar buscando, a los mejores jugadores de México, de esas cuatro, este, disciplinas, divididas en el país, van a subir un mapa, a grandes rasgos, este, dependiendo de la, la zona donde vivas, va a haber, como un lugar, ¿cómo te explico?, una concentración, para, para los clasificadores, o sea, no va a ser, como que todos los que son buenos, en Overwatch, van a jugar un día, en la Ciudad de México, un torneo, y ahí va a ser, el mejor jugador, no, eso no va a pasar, ¿cómo lo van a manejar?, en el Bajío, va a haber un, un estado, una región, una capital, un lugar, una sede, para jugar, aquí en el, en el Estado de México, Ciudad de México, Toluca, va a ser, en Trenepantla, va a estar aquí, en Trenepantla, van a estar, este, jugando, entonces, así van a buscar, por sedes, y los eventos, ahí te van, Tornos Challengers, van a ser, este mes, y, a inicio, a finales de agosto, y a finales de septiembre, campeonatos estatales, que es lo que te digo, por, por los estados, por las zonas, o sea, por las regiones, este, por los estados, van a estar jugando, en, durante agosto y septiembre, las regiones, ya, en octubre, y, de ahí van a salir, ya los mejores jugadores, para la gran final nacional, el 8 y 9 de, eh, noviembre, si no me fuera el dato, sí, este, no, 8 y 9 de octubre, van a estar jugando, en la gran final nacional, o sea, el 8 y 9 de octubre, van a estar jugando, en Gulao, Guanajuato, en una feria, dedicada a los videojuegos, está muy padre, lo que están comentando, los mejores jugadores, de este, pues, de cada, de cada región, o sea, los mejores del centro, del norte, del sur, del este, del oeste, y los que salgan de ahí, o sea, el equipo de Overwatch, que salga de ahí, que estoy seguro, que tú lo vas a liderar amigo, va a jugar, el primer congreso latinoamericano, de esports, este, que es decir, el campeonato centroamericano, del Caribe, está muy padre, porque vas a, vas a representar a México, o sea, el jugador, o las jugadoras, o los jugadores, de estos, de estos juegos, van a representar a su país, en la primera competencia, creo que internacional, que, que se considera, que la, que la CONADE, valida, oficializa, entonces, pues eso es lo que anunciaron, hace unos minutos, está padre, a mí me emociona mucho, este enfoque, y rápidamente amigo, para seguir en el podcast, y mencionar que, ellos están buscando, este tema de profesionalizar, a los esports, otras ligas, están buscando, otras cosas, con Kraken, hablamos hace como, tres semanas, cuatro semanas, ellos buscan, al jugador casual, darle la experiencia, del rockstar, de los esports, hace una semana, que hablamos de, de la, Lía Mexicana, de videojuegos, ellos están en la parte de, voy a buscar al mejor talento, y lo voy a llevar a competencias importantes, como el Evo, entonces, está padre, me gusta mucho, como cada, cada empresa, encontrando como su nicho, y pues a ver que pasa, está interesante, suena bien, realmente, hago memoria, y sé que han habido, eventos internacionales, por ejemplo, de juegos como Smash, o como FIFA, pero, como tal, un respaldo gubernamental, o de las instituciones, tienes razón, trata de hacer memoria, y creo que no hay, como tal, no hay una oficina, que se encargue de dar ese apoyo, si ahora se está empezando a avanzar, pues vaya, bastante bien, es una idea aplaudible, y pues vamos a ver, en que, en que deriva todo esto, además hay una nota, que creo que con él, ni la va a mencionar a fondo, pero, sale una aplicación, del Tec de Monterrey, que los esports, generan más dinero, que el béisbol en México, entonces, ahí la dejo la bomba, no se nos dejan encima, pero, pero generan más lana, que el béisbol, puedo poner un ejemplo, pero bueno, eso es lo de, la de la FEMAS amigo, es parte de la realidad, en la que vivimos, oh yeah, muy bien, antes de pasar una opinión, que yo tengo muchas dudas, sobre qué es lo que te ha parecido, esta plataforma, que piseábamos un poquito antes, sobre la nueva estrategia, de Nintendo en los móviles, también, rápidamente, sacar las fechas de lanzamiento, o los lanzamientos, hablar un poquito sobre ellos, de dos juegos, uno es, Sea of Solitude, que, nosotros, sinceramente, estábamos en ese dilema, de, de si meternos de lleno, de repente, dejarle un poquito de espacio, y, Dragon Quest Builders, que a mí, cada vez que veo algo, de Dragon Quest, me quedo pensando, por qué demonios, no ha salido todavía, el once, para mi, para mi Switch, Pues mira, nos arrancamos rápido, con Sea of Solitude, yo sé que ustedes critican a FIFA, a EA por FIFA, no los culpo, no los culpo, todas las razones del mundo, exactamente, todas las razones del mundo, porque, y por Barron, y por Anthem, por Anthem, o sea, yo sé que no he leído también a EA, la debo reconocer, pero si te das cuenta, don, bueno, don David, no las propuestas de EA, que han jalado muy bien, han sido en su plataforma, de EA Originals, por ejemplo, Unravel, es uno de esos títulos, A Way Out, es otro de esos títulos, uno que no le fue tan bien, pero tampoco es un mal juego, ay, se me fue el nombre, y salió hace un año, se me acaba de escapar el nombre, ay, se me fue el nombre, lo tenía en la, en la, en la, en la mente, se me, se me acaba de escurrir, ahorita yo sé que me, que me va a relojar, regresar como, como, como que momento, pero está sacando pequeños indies, juegos que realmente, no tenían gran proyección, ellos les ayudan con el desarrollo, y con todo el tema de promoción, y uno de esos títulos, es Sea of Solitude, el juego salió, hace unos días, el 5 de julio, disponible para, Play 4, Xbox One y Origin, y pues es un, es un título, en el cual tomamos el rol, de una chica llamada, pero vean, el estilo de arte del juego, está muy padre, o sea, creo que esta combinación, de colores, la forma, o los trazos, que tiene cada, cada personaje, la forma de componer, este mundo, el tema del mar, creo que realmente, es un título, que desde ahí, atrae, las mecánicas, son interesantes, no siento, no siento que, es un juego muy complicado, al final del día, yo lo siento como, un platformer, este, no parece tan complicado, pero, tiene sus cositas, entonces, pues el título, luce bien, si lo quieren probar, está 20 dólares, en, 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 en las plataformas, ya mencionadas, entonces, pues si le quieren dar, una oportunidad amigo, es un buen momento, acá, salía el título, y estoy buscando, de verdad, el nombre del, del otro juego, porque se me, se me escurrió, lo reseñé para el sitio, y lo tengo, en la, en la punta de la, este, de la lengua, pero no lo encuentro, no lo encuentro, este, ahorita va a votar, te sé qué va a votar, en cualquier momento, pero este, pues a mí los juegos de EA, me han gustado, sus, sus originales tan buenos, y este es uno de ellos. A mí, el aspecto visual, de Sea of Solitude, me lleva mucho, a una mezcla, extraña, entre, Rhyme, este juego, este, es prácticamente, ambientado, en el mismo estilo artístico, o se me hace, sumamente parecido, y, Mulaka, pero si Mulaka, estuviera en, en el mar, es como el mismo estilo, como Cell Shade, de caricaturesco, eso es algo que me lleva, cuando veo, cuando vi los trailers de, de Sea of Solitude. Te va a interrumpir amigo, es Fe, Fe, ahí está claro, yo sabía que lo tenía, pero se me escapó, Fe, que igual tiene un estilo gráfico, a mí, a mí el juego, ahí pueden ver la reseña, me quedó de ver, pero gráficamente, qué hermoso juego, y creo que como tú lo dices, es este, pues, Sea of Solitude, va sobre esa línea, ¿no? Y lo comparaste muy bien, como la que tiene razón, tiene ese mulaquismo, ahí, ahí, este, impelicita. Eso es a lo que me lleva, cuando veo, algo de ellos, y Dragon Quest Builders, que este es como un, Minecraft, de raya, Minecraft, pero con elementos, de Dragon Quest, mira, a la gente que le gusta Dragon Quest, creo que sí, es una muy buena propuesta, esta es ya la secuela, este, pues, qué te puedo decir, yo no soy tan fanático, ni de Minecraft, me gusta mucho, que los niños puedan crear cosas, pero no es mi título, y este, pero podría ser la secuela, mira, cómo te explico, amigo, creo que es un juego, que si lo tuviéramos, o nos diéramos la oportunidad, de jugarlo, encontraríamos cosas buenas, tiene buenas mecánicas, el estilo de arte es, Toriyamezco, o sea, totalmente es, pues es Dragon Ball ahí, amigo, entonces, eso es, y esa, pues es el, todos los personajes de Dragon Quest, pues tienen la escuela de Akira Toriyama, por eso se parecen tanto a Arale, o a Goku en sus inicios, pues sí, todos ojos saltones, cabellos muy, muy este, pues, exuberantes, entonces, es la parte que creo que nos llama la atención, ha de ser un buen título, o sea, creo que para el público que ha dedicado, por algo es una secuela, ya está afuera, ya está en el, en el Switch, entonces, pues, quien lo quiera probar, dar una oportunidad a esta secuela en el Switch, pues creo que está en buen tiempo, va claro, no nuestro tipo de juego, desafortunado o afortunadamente, cada quien, y, somos más o menos, me quiero es tuyo, ya sé que sí, ya sé que sí, hay que ir por un, hay un de todo, desde cards, hasta simuladores de deportes, que no sean FIFA, me quitaron a PES, no, no quiero nada de la vida ya, pero te dieron Detroit, ese es un juego también, no lo puedo negar, ya que va, yo creo que, es un momento de, una impresión, de un juego que estuviste incluso, bueno, estuvimos incluso, este, hablando, en redes sociales, sale este nuevo, este, elemento, esta nueva carta, dentro de, del juego de, Nintendo para el mercado móvil, y, pues ya tenemos un Candy Crush, de Mario, de nuestros celulares, sí, y, creo que en la mañana leí un tweet, que tiene toda razón el mundo, creo que yo cuando lo juegué, con el hype de ayer, o sea, pues ya, ya poquitos en el mercado, dije, no, este juego móvil del año y tal, pero ya, conforme fui avanzando en el tiempo, que no está mal, eh, que se parezca tanto a Candy Crush, pero sí, sí está muy parecido, está más cercano a Candy Crush, que a, que al original título del NES, o sea, creo que ese es el detalle con, con Dr. Mario World, el título que acaba de salir para, teléfonos, este, inteligentes, móviles, mira, que me gusta amigo, que respeta las mecánicas básicas de Dr. Mario, que son las pastillas de colores, y los virus, tú para progresar, es tipo Tetris, tienes que juntar, tres, este, pastillitos del mismo color, en línea, o en, o en horizontal, este, para, eh, pegarlas a un virus, y desintegrarlas, entonces, es un juego tipo puzzle, o sea, bueno, no sé, no, no es puzzle, es, no sé qué género es, este, como tal, o sea, es este, pues sí, es un juego, eh, tradicional, una fórmula ya muy gastada, pero, se siente bien, o sea, es un título que te puedes pasar horas y horas jugando, y no te das cuenta en qué momento, pues este, fue, el tiempo, la vida, sí, o sea, esa, esa parte es muy adictiva, y hay que reconocerlo, entonces, a mí eso me gusta mucho, mi regla es cuando me acabo mis corazones, que es tipo oportunidades, que se van regenerando cada media hora, este, ya, ya, ya para de jugar, entonces, esa es mi como regla de oro, eh, personajes de Mario, eh, puedes elegir de inicio entre Peach, eh, Bowser y el propio Mario, eh, y para desbloquear los otros, pues ya sabes, tarjeta de crédito, o, mucha paciencia, entonces, es un juego gratis, también tío, que no le puedo exigir, que todo me lo dé, de golpe, pero, eh, no me gusta tanto no poder jugar como Mario, todo tiempo, todo el tiempo en un juego de Mario, y fuera de eso, eh, hay un modo duelo, que está interesante, que es, estamos jugando tú y yo, y a, tipo, eh, esa de la línea del Tetris 99, sabes, que, que, que tú tienes que ir armando bloques, porque no sabes qué va a pasar en los siguientes segundos, es esa misma emoción, y, pues, recompensas diarias, este, hay algunos niveles, algunos retos también hechos, eso sí, yo lo tengo que reconocer, hay un juego mexicano que se llama Cubera, no sé si lo ubicas, fue muy lento, muy chiquito, a mí me desesperó mucho Cubera, porque en algún momento, que además era un, tiene una propuesta muy padre para, para los, para que la gente aprendamos a, a escribir nuevas palabras, o aprender nuevas palabras, eh, que el juego en algún momento, en los niveles más avanzados, era imposible terminarlo con las, con, sin, sin que comparas a un Power Up, o algo extra, yo por eso la dejé de jugar, y hasta el día de hoy, con Doctor Mario, no me ha pasado eso, que en algún momento, yo dejé de jugar algún nivel, porque esté extremadamente difícil, o me obliga a gastar, en comprar algún, una cápsula extra, lo que sea, un Power Up, entonces, esa parte de diseño de niveles, se la reconoce, que está muy bien, o sea, hasta ahorita, no he tenido ningún problema, nivel casi 30 del juego, eh, pero, pues fuera de eso, creo que es un mercado, como tú dices, Candy Crushero, para el tío, para la tía, para el primo, para la prima, que no juega mucho, pero, el juego de niño, Doctor Mario, tiene un celular, y quiere matar el tiempo, está bien, pero hasta ahí, o sea, si tienen la oportunidad, de jugarlo, aunque sea en la versión retro, disponible en la Switch Online, háganlo mejor, o sea, que está más bonita, la retro, pero, pues, le va a ir mejor, que a mi tomo, y a Super Mario Run, eso sí, no tengo ninguna duda, bueno, que a mi tomo, es bastante fácil, exactamente, pero pues, hay que ver si le pega, más a Super Mario Run, incluso ahora, este, Animal Crossing, Pocket Camp, creo que es el, el juego móvil que tienen, este, pues tampoco, le está yendo tan bien, tiene su fanbase, como súper arraigada, pero que no es mucha gente, igual, Fire Emblem, creo que le dio un poquito mejor, pero tampoco es, como tú dices, el trancazo de Pokémon Go, no lo van a repetir, fácilmente, para eso viene más, creo que, en estos meses, debe salir, que sale, justamente, con el, modelo de juego, de negocios, de Candy Crush, yo sí, puedo ver, que convenza a mucha gente, yo recuerdo, en algún momento, en el aeropuerto, ver gente, y nada más escuchar el, Tasty, así de fondo, ya, de qué demonios, y un aeropuerto, a las 2 de la mañana, entonces, ese tipo de juegos, son viciosos, tal cual, como las, estos juegos de granjita, en redes sociales, también, puede ser, que por ahí, pegue un poquito más, nada más, por cómo funciona el juego, va para ese público, amigo, totalmente, o sea, creo que más que a nosotros, nosotros nos vamos a, vamos a dejar de jugar Mario Run, Mario Run, este, Dr. Mario World, en algún momento, o sea, creo que no, no va dirigido para nosotros, ese juego, va dirigido para, insisto, para, como tú le dices, para Candy Crush, o para la Candy Crush, va a ese mercado, a ese jugador, que le mete las horas, y las horas, a un juego, en móviles, y, y, parece que no pasa nada, de tiempo, pero bueno, ¿sabes qué tal? ahí pronto la residencia de Nación Pix, una residencia muy breve, pero, pero algo encontrarán escrito, este, ahí en el sitio. Va, que va. Finalmente, dos anuncios parroquiales más, comentábamos sobre, la vuelta, a, la liga latina, con Mortal Kombat 11, este juego, que realmente tuvo, muy poco voz a su alrededor, como que salió, y mucha gente, ni siquiera se había dado cuenta, de que había salido, y estuvo, este, pues así como disponible, pero no vi mucha fanfare al respecto. Sí, es lo que yo le comentaba, de hecho, hace un podcast al buen, al buen Jerry, que siento que, no cumplió lo que se esperaba de, de este hype, ¿no? Que, que puede levantar Mortal Kombat, pequeño paréntesis, el, el soundtrack del juego, ya está en Spotify, si alguien es muy, muy fanático de, de Mortal, pues ahí lo puede, sintonizar, y del anuncio, justamente, la liga latina, se había presentado con Injustice, en ediciones previas, y con, el mismo Mortal Kombat, pero con, lo que era el Mortal Kombat 10, ahora regresa, eh, va a ser el Mortal Kombat 11, que es el, el nuevo bebé de la familia, va a estar, este, con, con, eventos, o con interacciones, tanto en Argentina, Chile, México, Perú, y Colombia, se sacan a las mejores, de cada región, y se juega en una, una final, este, regional, por ejemplo, en México, va a haber torneos online, desde el 21 de agosto, o sea, poquito más de un mes, al 13 de septiembre, y una final en línea, esto sí, todo, todo va a ser en Play 4, el 20 de septiembre, entonces, eh, pues los que salgan aquí, eso va a ser los representativos, para la final, este, pues, de la, de la zona, la final de nuestra, de nuestra región, y después, ya juegan al campeonato mundial, entonces, pues, creo que para el, público de nicho de Mortal Kombat, o, o de los tojos de pelea, de, de, de Nether, Nether, Nether Ram Studios, creo que es una buena oportunidad, no tiene costo para participar, lo organiza directamente Warner, entonces, si no, no esperen que, que este, haya alguna falla de logística, o de tiempos, o de calendario, la gente que hace muy bien su trabajo, entonces, este, con el conjunto de la, de la ESL, entonces, pues, aprovechen, si eres, Mortal Kombat, ¿cuál es tu personaje favorito de Mortal Kombat, amigo, de toda la, de franquicia? No soy muy versado en Mortal Kombat, yo realmente me quedé, pues, tal cual en los tiempos de Malcom, donde Sub-Zero era lo más. Totalmente. Bueno, entre Sub-Zero y Scorpion. Nadie derrota a Sub-Zero, dicen, decían. Es que ese argumento es, no, Riz, no te creemos, nadie puede derrotar a Sub-Zero. Exacto, entonces, no sé, hace años, muchos años, que, que no tengo uno de esos juegos. La última vez que lo toqué, fue jugando contra Ethel, en el EGS, creo. Y le ganas. No, me hizo basura. Sí, a mí también, creo que no le gané una vez con, cuando en Justice una partida, las demás fui humillado, y dije, esa es mi amiga. Exactamente, eso mismo. Yo ya me quedo con Sonya Blades, Sonya Blades sería mi crush de Mortal Kombat, para este juego. Está bien, a la segura, la vieja. A la segura, la Chun-Li de Mortal Kombat. Y el último anuncio parroquial, de la noche de videojuegos, es, la PlayStation Retro. Esta tienda nueva. No sé, como que, la historia de Play, con todos los, los títulos, los títulos como retro, la retrocompatibilidad, más que nada, como que, nunca ha estado así, como que, bien al punto. Entonces, pues ahorita, abren este catálogo, está por plataformas, aquí en México, tenemos la plataforma exclusiva, pero pues realmente, no veo mucho, algo que llame. No, estoy contigo, me da lo más llamativo. Digo, la mitad de lo que tienen en la tienda, es algo que te puedes encontrar, en un emulador, o en otras plataformas, ya disponibles. Entonces, pausados, por ejemplo, te venden el Batman Return to the Arkham, pero, pues, no es difícil de conseguir, Bully, Biteshack, The Collation, o sea, son títulos que puedes conseguir, relativamente, pues, en cualquier parte, la Incentral trilogy de Crash, este, pues, igual la puedes conseguir, está para la venta, pero, si no eres muy clavado, o estás buscando un título muy específico, la puedes dejar pasar. Creo que, no tiene algo así muy llamativo, o sea, algo que fuera lo común, o sea, tiene buenos juegos, Hitman, la colección en HD, Okami, que sé que tú eres muy, muy fanático de Okami, este, Psychonauts, que es un juego. Sí, la ventaja es que está todo reunido en un solo lugar, donde, pues, pueden acceder, ¿no? No tienes que estar haciendo, o buscando, así como que por plataforma, pero, pues, bueno. Pues, es este, pues, una venta especial, vamos a ver, este, no sé cuándo termine, pero, pues, ahorita, AME está disponible hasta el 23 de julio, entonces va a ser unos días por acá. Estoy un par de semanas. Si no le entras a la venta de Steam, es tu chance, ¿no? Sí, que ese evento así era algo, una gana, lo veíamos, estábamos grabando el podcast, de repente, por sale, en 15 pesos, ¿cómo demonios llegas a eso? Yo compré el roller coaster Tycoon 2, si lo ubicas, el roller coaster, en 50 pesos, o sea, hasta, además, creo que conozco expansiones, todo, o sea, sí me sentí que le estaba robando a alguien, o sea, dije, no puede ser un juego tan bonito, tan barato, pero pues. No se tiente el corazón, no te preocupes. No, no, no es una cosa impresionante, diría Zag, entonces, pues, pues sí, es lo que, es lo que hay, amigo. Entonces, por ahí, amigo, te llegan. Sí, por ahí, ahí está. Únicamente, este, yo creo que, en la parte de discusión, previo a pasar a la entrevista que tenemos preparada para todos ustedes, bien podemos mencionar, las impresiones, de la última película del universo de Marvel, que ha salido, de aquí hasta, realmente vamos a entrar a lo desconocido, es la última película con nombre, que tenemos, hasta donde yo recuerdo en este momento, que es, este, Spider-Man, lejos de casa. Que además de, antes del, el sin nombre, amigo, pues también, previo al lanzamiento de Disney Plus, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que, esta película ya, ya cierra todo, todo un ciclo, tal cual. Sí, sí. Mira, para hacer una reseña breve, sin spoilers, y también para animarte a irla a ver, si hay que irla a ver, o sea, si te gusta todo lo, todo el tema del Marvel, este, MCU, ve a irla a ver, es un sí o sí, empieza muy rara la película, a mí, a mí, hecho el tono de, de, de la primera de Spider-Man, donde nos presentan a Tom Holland, a mí no me gusta, porque, creo que, no sé, no sé si traicionas a personajes, Spider-Man siempre ha sido, juvenil, inocente, y tal, o sea, o sea, como muy, muy, este, pues sí, empático con, con los jóvenes, pero, no me ha gustado el tono que le han manejado, o sea, no, yo soy el Spider-Man de, de todas las trilogías fracasadas del pasado, ese es mi Spider-Man, o sea, esa forma de presentar al personaje. ¿El Spider-Man que no es el protegido de alguien más? Exactamente, o sea, el Spider-Man que, más que, exactamente, que, que lo pierde, y esa es el, la moneda de cambio para, para cambiar, ¿no? ¿Qué pasa en esta película? Inicia, pues, cinco años después de Endgame, con la gran pérdida de un personaje, que creo que ya medio mundo sabe quién es, pero no quiero spoilear por cualquier cosa, que le duele mucho a, a este, a nuestro protagonista, él se va de viaje, pero, pues, este, Nick Fury, que está, está buscándolo, eh, porque hay una amenaza y tiene que ayudar, ¿no? Eh, llega a este universo misterio, lo ubicas perfectamente de, de la serie animada de Spider-Man, Sí, sí, este, es uno de los enemigos más padres de Spider-Man, y esta película me gusta mucho, porque hay, hay una escena, este, que te la, que, que te vuelve a la cabeza la, la, la animación que presentan, para mí es lo mejor que he visto en animación, en CGI, del universo de Spider-Man, entonces, hay una parte que, este, que me gusta mucho de este, pues, de este personaje, lo introducen al mundo de, del Marvel, y, este, al final, la escena post créditos, en teoría, te abre, la baraja, a nuevas amenazas, y nuevas exploraciones, y nuevas cosas que vienen en el futuro, no me voló la cabeza, digo que si me voló la cabeza, amigo, y me dolió, ¿cuál? ya no ver a Stan Lee, no que sea fanboyo de Stan Lee, pero, es raro, Luis, no ver a Stan Lee, y esos cameos, ah, es raro, amigo, lo extrañe, de verdad, de verdad, algún momento tenía que pasar, y a pasar, nadie es eterno, muchacho, no, pues no, ni el tío Ben fue eterno, hablando de Spiderman, entonces, pues si es, fue muy raro, fue muy raro, así no, no ver, nada, gracias, no lo recrearon con CGI, o hicieron una cosa así, medio rara, no, no se ha sido lo peor del mundo, creo que hubieran, pudieran haber puesto una referencia muy, eh, cosa será, para elegante, por ejemplo, sus lentes, alguna historieta, alguna cosa, sí creo que me hubiera gustado, es algo que, mira, quizás hay, porque hay, hay, estos guiños que dan para los cómics, y todo eso, exactamente, mejor, y yo, yo andaba medio ciego, yo no la vi, pero, en general, la película mejora, en la segunda mitad, en la primera parte, les digo que es muy, a mí no me gustó, no fue para mí, pero ya en la segunda parte, mejora, la comedia es buena, este, los personajes, los personajes, sobre todo, en esto misterio, es el mejor de la película, su rango actoral, lo que hace al principio, lo que hace al final, eh, son emociones muy diferentes, y, y las maneja bien, entonces, pues buena película, vela a ver si puedes, en un miércoles, ves que está barato el cine, anímate un miércoles, así como a 40 pros el boleto, ahí la vas a ver. Mira, si no se cae el cielo, la próxima semana, la buscaré a ver. No te prometo nada, no te prometo nada, pero este, pues, mi recomendación es que la vayas a ver, sin muchas expectativas, te va a pasar, te la vas a pasar bien, hasta ahí, nada, no va a ser Joker que viene, que parece que si viene fuerte, una buena película, no fue Endgame, que sí, fue, ya me pasó más revuelo, te la vas a pasar bien, te va a gustar, y hasta ahí, amigo. Y si está remorando, vea, para acabar, a ti te gustaría ver a los Spider-Man, antiguos de esta década, en una misma película, tipo Multiverse. Un Spider-Verse, con live action, no sé, se vería muy extraño ver a, ver a los Spider-Man viejos, McGarfield, a McGuire, no sé, Andrew Garfield, no lo sé, tendrían que hacer algo, muy bueno, para no quedarte con el, con el sabor de boca, de que están queriendo, simplemente, imitar, el, la película animada. Mira, si lo hace Disney, con Marvel, creo que va a estar bien, o sea, creo que, lo van a saber manejar, pero, contraria a Sony, ajá, justamente Casey, pues, super fail, no, no, no le saludo. Pues la animada, estuvo muy bien, así que, la animada es una joya. Tienen, tienen escritores, hay que, hay que, habríamos que, de esperarlo mejor. Pues a ver qué pasa, pero si ya esta película, cierra todo lo que es el MCU, eh, recordar que ya tiene, este, Disney nuevos juguetitos, llamados X-Men, pues yo espero que, lo sepan explotar, en las futuras producciones. Fantásticos también. Los guadalos fantásticos también los tienen, mejor que, que, que las manos que estaban antes de Fox, totalmente, no, no va a ser difícil, pero. Conferencia, evento de Disney, donde anuncian con sus planes futuros, no recuerdo cuál es el nombre, pero ya es el próximo mes, entonces, seguro vamos a tener noticias muy, muy pronto. Incluso, por ejemplo, nada más, ejemplo, cambiando de, siendo Disney, pero no, no Marvel, me enteré hace poco que la, ves que Toy Story 4, no arranca con estas escenas clásicas, estas intros tan característicos de Pixar. Sí. Es porque, ahora el intro se va a ir a la versión de streaming de, de Disney Plus. Me, me enteré hace poquito. Dije, wow, que, que curioso. De alguna manera tienen que llenar de contenido esa plataforma, ¿no? Esa es la apuesta de Mickey ahorita. Será el nuevo net. Que de hecho está, según se filtró, según, y filtró igual entre comillas, una lista con las nuevas películas de, de este, de esta, pues sí, que será la cuarta, cuarta oleada de, de la MCU. Una película de la Widow, una de, pues la que nada más le confirmen cuándo va a ser, pero bueno, serán las primeras en salir, eso sí no lo sabía. Tres películas Avengers, John Avengers, Dark Avengers, Old Avengers, tal cosa así se llaman, o se llamarían. Entonces, este, pues parece que ese sería como que el nuevo, MCU, creo que, puede jalar, pero, el hype de esta Avengers, creo que no, no se va a repetir pronto, amigo. No, esto fue, un evento único, ya a partir de aquí, quizás, un poco de declive. Que ya, no sé si se relanzó, que ya lo tocamos en todo el podcast, pero, creo que ya están en salos, para que rompa el récord de Avatar, seguramente, entonces, pues, a ver, a ver que pase. Todo va a los mismos bolsellos, así que Mickey, Mickey está aquí. Dale el ratón. Muy bien, pues, realmente, con eso estaremos cerrando, los temas que tenemos para discusión, las opiniones que hemos tenido, pues, enriquecidas bajo, una serie de, de ejercicios mentales, de, oh, qué pasa aquí, oh, qué pasa aquí, oh, sí, recordemos a, eh, personajes incluso del fútbol nacional, así que, ha sido una buena noche. Me parece que, para cerrar, tenemos un par de entrevistas, o es una entrevista, Artur, que tenemos preparado. Y, mía, este, nuestra, nuestra colega, este, Kari Terrazas, nos hizo favor de, apenas con un par de coberturas, consiguió material, que les vamos a presentar a continuación, de dos eventos, uno fue el Intel Experience Day, un evento que, para medios que hizo Intel en la Ciudad de México, y, me parece que se replicó en otras partes del mundo, eh, que hace esto de Intel rápidamente, eh, muestran algunos avances de la compañía, específicamente subimos un video a nuestras cuentas de Twitter, de Facebook y de Instagram, de un robot, o sea, literal, tipo, yo robot, que te pide tu posaporte, así de, buenas tardes, señor Luis, ¿me puede dar su posaporte, por favor? Muy, muy, este, chistoso, pero, me comentaba esta Kari, que, eh, pues, la idea es usarlo en farmacia, y en otro tipo de negocios, para que, pues, todo irlo automatizando, ¿no? Entonces, presentaron algunos avances de eso, de manejo de datos, todo el equipo de Integas, por, por la invitación, y hace, pues, en estos momentos, en tiempo real, tal cual, integrabamos el podcast, se está presentando el Y9, o J9 Prime, no sé cómo, cómo lo hayan traído para acá, el nuevo teléfono de Huawei, que si viste que perdió, perdió mucho Huawei con la Copa Oro. Sí, pues, claro, yo, justamente por razones que ya hemos hablado, tuve que actualizar mi, mi smartphone, y, al momento de estar eligiendo, me quedé pensando, apostaré por la selección mexicana, no apostaré por la selección mexicana, decidí no hacerlo, y en ese momento, cuando anotamos el gol, fue como, debí haberlo hecho, pero, probablemente, había complicado. Casi quedan fuera con Costa Rica, hay que reconocerlo. nada más por el papelón que hicimos en algún momento, o sea, ni modo, o sea, yo sabía que estaba muy complicado, ese 50 por 50, 50, no era la, no eran las estadísticas adecuadas, estábamos más, en contra, la balanza no está a nuestro favor. Y eran modelos caros también, hay que reconocerlo, que no eran un modelo barato, eran modelos... Sí, se fueron por las ganas altas, y premium, entonces, ah, tiene sentido la apuesta que hizo Huawei, pues, qué bueno por la selección mexicana, pues, qué bueno, entre comillas, también por Huawei, pues, la promoción avanzó, tuvo éxito, y, pues, vaya, los que no la aprovechamos, ni modo. Y mira, pero podemos aprovechar esta en el futuro, recomendársela a alguien de este J9 Prime, que tiene de nuevo, 4 GB en RAM, que es una cantidad decente, 128 en almacenamiento interno, o sea, bastante bien, navegación a través de gestos, creo que es lo más llamativo que tiene este teléfono, tiene una cámara retráctil de 16 megapíxeles, que puede ser llamada, o sea, por lo que nos presenta Kari, creo que ustedes lo van a poder ver más en los videos de la marca, también avanzada el tema de la cámara, para facilitar la, pues, la interacción del usuario, o sea, más que sea una súper resolución, buscan que tu cámara, al detectarte que eres tú, pues, pueda hacer más funciones, y, también una plataforma, por último, que se llama HiVision, que es esto, que tú, y eso, que está ahí, la verdad que es un tiempo, tú estás de viaje, tú que has ido a China, amigo, este, o a Japón, puedes ir a un menú, a un restaurante, ves el menú, y con tu celular, en tiempo real, nada más tomando una foto, o con la cámara activa, te pueda traducir algunos textos, entonces, este, está padre, creo que se ve medio futurista eso, pero, pues, puedes ahí, hacer unas traducciones con esto, ya está en venta el dispositivo, a partir del día de hoy, 6,600 pesos, poquito más, poquito menos, o sea, es un precio, gama media, totalmente la gama media, y, bueno, pues, agradecerle a Cari, que nos apoyó con la cobertura del evento, a todo el equipo de Huawei, ahí les tenemos material, y, este, ya cuando cerraríamos el podcast del día de hoy, te dije que iba a estar bueno, y creo que, creo que no fallamos. Justamente, eh, al resto del equipo, seguramente, están teniendo un merecidísimo descanso, un gran saludo a ellos, y a todos ustedes que nos escuchan, muchísimas gracias por haber pasado, una nueva noche de videojuegos con nosotros, y, pues, yo soy Luis, me despido, los invito a que nos escuchen todas las semanas, normalmente grabamos los jueves, eventualmente, y podemos moverlo un día antes, un día después, dependiendo de las condiciones, ¿no? Lo que pueda pasar, y, Arthur, pues, también, muchísimas gracias por el espacio, por encontrarnos, este, en esta velada, lluviosa todavía por aquí, aquí sigue lloviendo, entonces, bueno, al menos no hemos tenido problemas con la energía eléctrica. Sí, la verdad es que es, 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 es exquisito hablar con ustedes de videojuegos, es, son noches mágicas de videojuegos, definitivamente, y sí, me extiendo contigo al saludo para nuestros compañeros, yo imagino que ahorita, mira, ya, ya se reportó Gris, digo que está con, con invitados en la familia, le mandamos un fuerte abrazo que, 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 que dispare los tacos, ¿no? O sea, que Gris se aviente los tacos en la noche, y Etel y, y, y Jerry que andan de vacaciones, ojalá que sea como playita, es verano, ¿no? A mí, si me vas a elegir y me iré a la playita, o algún, este, lugar como costero, si no seré como, lugar donde pegue el sol, a gusto, Entonces, si nos están sintonizando ahí, con un buen, que será, una, una piñita colada, pues les mandamos un fuerte abrazo también a ellos, y como tú dices, toda la gente que nos escuchó, y a mandar un saludo, ya se me fue el nombre del, del oyente que nos preguntó hace una semana por el, por la preventa de Final Fantasy 7, no tengo tu nombre, me agarraron en curva, pero, pues también damos un fuerte abrazo a ti, a toda la gente que nos sintoniza, y, pues gracias para que nos acompañe una semanita más, en esta noche de videojuegos. Muchas gracias, bye. Bye, bye. Bye. Este es un lugar de, que es una fotografía familiar, o alguna, algún monumento, por ejemplo, en la parte principal, tenemos si se haga fiscales, que nos ayudará a hacer la detección de escenarios, por inteligencia artificial, esa inteligencia artificial, se va a adaptar justamente a ti, por ejemplo, en la detección de escenarios, que es decir, el tipo de luz que merca al cabrero de dos, nos genera alguna pérdida de creación de la imagen, es por inteligencia artificial, en la parte principal, también tenemos la detección de escenarios, nos pueden detectar hasta 22 escenarios. Justamente aquí no se detecta el espectáculo porque es lo que se ha captado. Los colores, por ejemplo, de los animales no generan alguna pérdida de calidad humana, por ejemplo, las personas que están aquí en el ambiente. Haciendo que el equipo haga los ajustes automáticamente para que la calidad de animales y los colores sean sumamente naturales. Tenemos la parte de 120 GB y 4 GB en el cuadrado. El dispositivo de que va a tener una banda de reproducción en cámara y en el espacio de memoria. Entonces tenemos una pantalla, otra como mío, que se fijan las banduras para la cámara en forma de gota. La capacidad es mucho mayor. O sea, en la base de 100 personas, la capacidad. Puede ser la pantalla en totalidad hasta 99%. O sea que ya no va a haber espacio para la cámara. Basta, por ejemplo, de videos, fotografías, filmar, videos, documentales, por ejemplo. A la base de 100, tenemos una manera de escalar condicional. O sea que va a ser la para de cualquier tipo. Como tenemos, por ejemplo, de la cámara. Puedes tomar fotografías. Únicamente en el sensor. Por ejemplo, en el momento de tomar tu fotografía, sea mucho mayor la seguridad en el que tú vas al tomar el equipo. Es normal para tomar la fotografía en la parte frontal. Varias de esta forma, ¿cierto? Corriendo rápido hasta que se te caiga. Ajá. Pues cuando voy a accederme un poco con él, explícame tu fotografía y listo. Al momento de visualizarlas, puedes acceder tu barra, hacer y tu profesor, haciendo que funcionen como un trabajo común. ¿Qué te parece? Increíble. Muchas gracias. De nada que te pierdas.